La ciencia como instrumento para el desarrollo y dar soluciones a los problemas sociales y de la economía celebró su día este 15 de enero. El acto provincial devino en una jornada para enaltecer a hombres y mujeres con un sostenido quehacer. De manos de Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Granma, recibieron lauros entidades como el Instituto de Investigaciones, Jorge Dimitroff, la Estación Agroforestal de Giza, la Universidad de Granma, entre otros. En la ocasión, obtuvieron la condición de destacados los municipios de Bayamo por su sostenido trabajo en el Consejo Técnico, en los proyectos de ciencia e innovación y voy arriba por los proyectos de desarrollo forestal. También fueron distinguidos los profesionales que obtuvieron la categoría de doctores, así como investigadores que lograron la máxima categoría. Otros de los reconocidos fueron los periodistas y realizadores de los medios de difusión por dar visibilidad a la labor de la ciencia. El desempeño de la ciencia una vez más se validó. La ciencia es fortaleza necesaria y soberanía de la nación. Es ella la fuerza motriz para lograr el desarrollo socioeconómico. Por ello, que la dirección del país ha depositado una gran confianza en su científico y los ha comprometido para seguir contribuyendo a la sociedad a la que aspiramos. Las máximas autoridades de la provincia entregaron lauros a la doctora Iris Betancur, delegada del SIDMA en el territorio, por los aportes del sector para un desarrollo sostenible de la sociedad graumense. Teresa Armesto, en directo. El camino hacia el desarrollo sostenible de la nación.